Muy buenas a todos chicos y chicas damas y caballeros aquí estamos en Geometry Dash Geometry Dash Dash Geometry ¡Fáquese! 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 ¡Al malo pasión! Estoy buscando que hoy Así que bueno vamos a empezar con el nivel 1 He jugado en el móvil algunas veces Y nunca he jugado en PC Así que vamos allá No sé Vale ¿Se puede con el ratón? Prefiero con... La verdad es que no sé con qué prefiero Vale con el... Me estoy yendo A ver Vamos bien Me estoy mareando un poco Vale bien 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 Arriba Arriba Hostia tío Joder que estoy... Vale A ver Vamos allá Me cago en la... Vale Tranquilado Tranquilado No pasa nada Vamos allá Tiqui 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 Y la música es importante Vamos allá Vamos allá Vamos allá Que rompe Que rompe Vámonos Vamos arriba Perfecto Vamos allá Vamos allá Vamos allá Que rompe Joder Vamos allá Hostia que quiero que rompa Vámonos Sigue Arriba 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 Vámonos Todo el mundo con las manos arriba Hay que me voy a matar Vamos tranquilos Tranquilos Ok Ok Y... Rompe Somos una nave espacial Arriba Vale Bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Movimiento serpentil Movimiento serpentil Ok Seguimos Seguimos Vámonos Vámonos Sí Oh Oh no No me gusta que me pegue el lagazo Y... Ahora la nave Somos Una nave Avanzamos No me peguen lagazos Bien 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 Mal Mal Bien Bien ¿Quieres qué? Un pie ¿Quieres mi pie? Ok 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 Vamos Vamos Pero sí tío Pero tío Pero tío Que me estás comentando Chaval Punto crítico Vamos No me acuerdo de esto No me acuerdo No me acuerdo Sí Sí Vamos 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 No 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 tío No Oh dios Oh dios Que mareo chaval Me he mareado Tío Oh Wow Espérate 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 Tío 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 Espérate 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 Oh dios What Oh dios Oh dios Guapo Tío Oh dios Mío Oh dios Que se me caen los cascos Que se me caen los cascos No puedo ponerlo bien No puedo hacer todo a la misma vez No puedo Me estoy mareando tío No puedo No puedo Hostia tío Me va a dar un ataque epiléptico o algo chaval Y mira que yo juego al móvil Pero en el PC me está mareando de tal manera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh dios Oh dios Vámonos 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 Vamos Tranquilizado Tranquilizado Tranquilizate Tranquilizate Anielo Oh dios Es que no puedo pasar el primero A ver Vamos a ponernos lejos Así Vamos a ver Vamos a ver Lejos Oh dios Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vámonos, 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 vámonos para arriba Ok Oh Dios, oh Dios Oh Dios ¡No te lo paso! ¡No te lo paso! No puedo, tío, no puedo, no puedo Me he mareado, tío, me he mareado ¿Y tú, 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 tú? No te lo paso. No, 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 por qué me he基產.